Fernando fue a estacionar el auto Ahí viene y cuando llegue le vamos a decir que este no era el pueblo que queríamos venir Te muero media hora, pobre Las vueltas que tiene que haber dado para llegar acá Sí Ahora termina estacionalísimo, pero no queríamos venir acá Generalmente tenemos todo el itinerario armado desde antes de salir Pero a veces en el recorrido tenemos la suerte de encontrar lugares o pueblos totalmente desconocidos para nosotros Este fue el caso de Moniquendam Íbamos en busca de Marken, lo marcamos en el GPS y terminamos pasando por Moniquendam Moniquendam Mi casa, mi pueblo Sin darnos cuenta que aún no habíamos llegado hacia donde íbamos Nos bajamos del coche y mientras Fernando iba a aparcar Nos dábamos cuenta de que estábamos descubriendo un nuevo destino Aclaro que fue un gran hallazgo, Moniquendam tiene un encanto particular Moniquendam es una ciudad de Holanda septentrional Recibió los derechos de ciudad en 1355 Y sufrió mucho daño durante los incendios de 1500 y 1513 A pesar de que actualmente es un pueblo de pescadores Fue un importante puerto siglos anteriores Es encantador caminar y descubrirlo Está situado en la zona conocida como Waterland Donde también encontramos pueblos como Edam, Marken, Sansechans o Bolendam Algunos de estos ya los vieron en los videos anteriores Moniquendam significa monje en holandés Y es que este pueblo fue fundado por monjes Si quieres ir a un pueblo con poco turismo Aprovecha a ir a este La verdad no te vas a arrepentir La verdad no te vas a arrepentir Las casas no tenían la dirección Y entonces las marcaban de alguna manera Realmente con lo que se dedicaban los dueños de casa O algo así No tenían numeración como tienen actualmente Entonces por eso En cada una de estas casas antiguas Aparece Seguramente era navegante No sabemos Un cura Este era Pilafo Este te da una mano Como dato curioso Encontramos en las fachadas de las casas Una especie de escudos Que definen de alguna forma A las familias que viven allí En muchos casos mostrando su trabajo O también con algún sello Que los dueños elijan Nos atrapó este pueblo pequeño Con la bonita torre Y su campanario Su tranquilidad Y el no estar tan atestado de turistas Le da un encanto muy particular ¡Suscríbete! 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 Esperamos poder haber reflejado Aunque sea solo un poquito Del encanto de este pueblo Si les gustó No olviden suscribirse Y darle like ¡Hasta la próxima!